Este de los impuestos, la tenencia, a muchos nos preocupa, ¿no? A algunos estamos en situación difícil para los pagos y nos esperamos hasta el último momento. ¿Cuál es el último momento? El día de hoy vamos a platicar con el maestro en Economía, Emilio Barriga Delgado. Él es el tesorero del gobierno del Distrito Federal. Maestro, agradezco muchísimo el que nos haga el favor de tomar la llamada. Eduardo, buenas tardes. Saludos a su auditorio, a sus órdenes. Muchísimas gracias. El gobierno del Distrito Federal, a través de usted, implementó ya un programa para la regularización en el pago de impuestos. ¿Qué tal? ¿Cómo van con este programa? Ha sido un beneficio fiscal muy importante que estuvo en posibilidades de implementar el gobierno de la ciudad los primeros tres meses del año, enero a marzo. Gracias a que las finanzas de la ciudad van bien, repito, tuvimos la posibilidad de ayudar a los contribuyentes que fundamentalmente entendemos que por razones económicas tienen algún pendiente en el pago de sus contribuciones con la ciudad. Este programa de regularización fiscal que termina el 31 de marzo, es decir, en nueve días, tuvo como finalidad el borrar el 100% de las multas, los recargos, los gastos de ejecución de estos adeudos, de 10 contribuciones son las que están dentro de este programa. Por supuesto, las principales, el predial, el agua, la tenencia, pero también para el caso de las empresas, el impuesto a la nómina, el impuesto sobre los espectáculos públicos, el impuesto sobre la adquisición de inmuebles, los derechos que pagan los locatorios de mercados públicos. Entonces, repito, 10 contribuciones que estuvieron dentro de este programa de regularización fiscal, todavía estamos a tiempo de aprovecharlo, vence el 31 de marzo, es decir, el próximo martes de la siguiente semana, y ya hay un gran número de contribuyentes que han aprovechado este importante beneficio fiscal que ofreció el gobierno de la ciudad este 2015. Tesoro, buenas tardes, saluda Juan Carlos Zárraga. Una pregunta, ¿qué es lo que tiene que hacer cualquier ciudadano que quiera adherirse a este programa? ¿Llega a dónde? ¿Qué es lo que pide? ¿Cómo se hace? El programa está diseñado con la suficiente flexibilidad para que el contribuyente que tenga algún pendiente con nosotros pueda hacer sus cuentas, y si no le alcanza para cubrir la totalidad de su adeudo, puede hacer pagos parciales del mismo. Por ejemplo, si debemos 10 bimestres de predial, por decir algo, y solamente nos alcanza para pagar 5, nosotros estamos en posibilidad de aceptar el pago de esos 5 bimestres con la quita del 100% de las multas, los recargos, los gastos de ejecución. ¿Qué tiene que hacer el contribuyente? Imprimir directamente a través de nuestra página, que es www.finanzas.df.gov.mx, su línea de captura. En esa línea de captura ya va a aparecer la quita de los recargos de las multas y de los gastos de ejecución al 100%, y acudir a pagar con ese formato a los más de 4.000 puntos que tenemos de recaudación en la ciudad. Tenemos, por supuesto, las oficinas de la tesorería, pero también tenemos convenios con todos los bancos del país, algunas tiendas departamentales, tiendas de autoservicio, tiendas de conveniencia, algunas cadenas de farmacias. Repito, más de 4.000 puntos donde podemos acudir a pagar este formato ya con la quita de los recargos y las multas. En caso de que el contribuyente quiera una asesoría personalizada, puede acudir a las oficinas de la tesorería para que ahí directamente le imprimamos su formato y pueda aprovechar este importante beneficio del programa de regularización fiscal. ¿En este caso se puede pagar con tarjetas de crédito usando la modalidad de meses sin intereses? También existe esa posibilidad, por supuesto, de que los adeudos de agua de predial del impuesto a la nómina se paguen a meses sin intereses. Tenemos convenios con prácticamente todos los bancos del país, inclusive algunas tiendas departamentales que ofrecen la posibilidad de pagar estos adeudos a meses sin intereses efectivamente. Estamos platicando con el maestro Emilio Barriga Delgado, tesorero del gobierno del Distrito Federal. Y la pregunta que yo te haría, ¿el 31 de marzo es último día como para pagar la tenencia? También, así como finaliza este importante programa de regularización fiscal, también finaliza el plazo para hacernos acreedores a este otro importante beneficio que año con año o también el gobierno de la ciudad y que es el 100% del subsidio a la tenencia. Recordar los requisitos que tenemos que cumplir para podernos hacer los acreedores a este beneficio es que mi automóvil valga menos de 250 mil pesos con su valor ya depreciado, no tener tenencias de años anteriores pendientes de pago, pagar el refrendo vehicular a más tardar el 31 de marzo de este martes que viene al siguiente, que son este año 455 pesos y tener vigente mi tarjeta de circulación con chip. En caso de que mi tarjeta de circulación con chip ya estuviera vencida, lo único que tengo que hacer es pagar la reposición de la misma con independencia de que yo pueda acudir con posterioridad al 31 de marzo a ya hacer el trámite para que me den físicamente mi tarjeta de circulación con chip. Cumpliendo todos estos requisitos antes del 31 de marzo, repito, nos podemos hacer acreedores a este importante beneficio de no pagar la tenencia vehicular, es decir, el 100% de subsidio a este impuesto. Señor tesorero, ¿cuánto es lo que esperan o pretenden recolgar con la implementación y obviamente consecución de este programa y a dónde se irán esos recursos? Tenemos una meta de recaudación que nos determinó la Asamblea Legislativa para este año, que son poco más de 169 mil millones de pesos. Todos estos programas y políticas que está implementando el gobierno de la ciudad en beneficio de los capitalinos cuentan para alcanzar estas metas. Creemos que con la implementación de estos programas vamos a estar en posibilidades de alcanzar y ojalá y así lo logremos también superar las metas que nos ha determinado la Asamblea Legislativa para este año, que repito, son 169 mil millones de pesos que tenemos determinado para el 2015. Tenemos una llamadita de uno de nuestros radioescuchas donde nos dice ¿qué sucede si no tiene el dinero para pagar el predial ahorita? ¿Podría acudir con ustedes y hacer un convenio de pago? Se puede solicitar un convenio de pago en parcialidades cuando no tenemos el monto suficiente para poder pagar el impuesto. ¿Y le respetarían la quita de pagos de multas y recargos? En el caso del programa de regularización fiscal se tiene que pagar no la totalidad del adeudo como le decía, pero no puede acumularse con el beneficio del pago en parcialidad. Es decir, si al ciudadano le alcanza únicamente para pagar de los, decía, 4, 5, 6 bimestres que nos debe uno solo, a ese un bimestre le quitamos las multas, los recargos al 100% y el resto de los bimestres, pues dado que ya va a vencer el programa la próxima semana y si no tuvo posibilidades de pagarlos en una sola exhibición ahí sí podríamos estar hablando de la implementación de un programa de pago en parcialidades pero desafortunadamente el programa vence el 31 de marzo y ya no tendríamos la posibilidad de quitarle las multas y los recargos. Tesorero, nos están preguntando los radioescuchas que, bueno, ellos entran a la página de finanzas meten su número de cuenta predial o su número de cuenta del agua y en automático les tiene que aparecer allí el adeudo que ellos ya tienen si es que lo tienen obviamente, ya descontando los gastos de operación y todo esto que platicabas, ¿es correcto? Es correcto, con nuestra cuenta de predial si es el caso de predial la cuenta de agua si es el caso de agua, el número de placas si es el caso de tenencia el RFC si es el caso del impuesto a la nómina, etcétera con esa sola información a la hora de generar el formato de pago y yo decir que quiero pagar meses o bimestres atrasados en automático yo voy a ver que en la línea de captura viene ya el descuento de las multas los recargos o los gastos de ejecución. Y también viene el desglose de los bimestres que tienen el adeudo Nosotros podemos seleccionar, dado que decía estamos en posibilidad de aceptar pagos parciales del adeudo a la hora de que ponemos los pagos retrasados nosotros vamos a seleccionar cuántos de esos bimestres que tenemos pendiente son los que queremos pagar y sobre eso se calcula la quita de las multas y los recargos al 100%. En ese tema que comentas, que dices que pueden seleccionar hay un dato interesante hay algunos radioescuchas que comentan oiga, yo quiero pagar los que debo más recientes pero ¿puedo hacerlo o me van a obligar a pagar los más antiguos? Tampoco hay un tema de prelación de pagos es decir, yo puedo seleccionar cuáles son los bimestres a los cuales quiero que se le aplique el programa de regularización si son los más antiguos de mi deuda o si son los más recientes yo de manera individual sin consultarlo con la autoridad puedo seleccionar a qué periodos quiero que se aplique el pago que voy a realizar y en automático me hace el cálculo no hay ningún impedimento para que sea a pagos recientes o a los pagos más viejos yo lo selecciono Maestro Emilio Barriga Delgado usted como tesorero ¿sabe que hay una prescripción por ejemplo en aquellos adeudos que tienen más de 5 años? ¿cómo podrían hacerlo valer los ciudadanos? porque tengo entendido que si no lo solicitan no se les concede Sí, correcto la prescripción de pagos de adeudos de más de 5 años siempre y cuando no haya existido un acto de autoridad y a qué me refiero que no haya llegado la tesorería tocarnos la puerta y decirnos que a través de un requerimiento de obligaciones que tenemos un adeudo predial de agua de tenencia cualquiera de las contribuciones siempre y cuando no haya ocurrido eso que es en el menor de los casos por cierto podemos efectivamente solicitar la prescripción para deudos mayores de 5 años hay un procedimiento que se tiene que seguir en la ventanilla de la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México y ahí es donde se otorgaría se otorga ese beneficio de la prescripción Pues le agradezco mucho Maestro Emilio Barriga Delgado el que nos haya tomado la llamada y nos haya dado esta información tan necesaria para los ciudadanos Al contrario Eduardo muchas gracias y nuevamente reiterarle a los radioescuchas todavía estamos a tiempo de aprovechar estos importantes beneficios que otorga el gobierno hasta el 31 de marzo hasta el 31 de marzo Muchísimas gracias Maestro vamos a un corte y regresamos El Punto Crítico La Voz de los Estados